El caballalobos participó ayer de una gran maratón, Eibon se puso brava con las cámaras. ¿Sobre qué tema se puso brava? Pues nos habló de la demanda de su esposo Aldo Miyashiro en la interpronda a la presentadora de televisión Magali Medina. Escuchamos. Tras haber participado junto a sus pequeños en esta maratón, el caballalobos se dio un momento para hablarnos sobre la demanda que su esposo Aldo Miyashiro iniciará en contra de la conductora de televisión Magali Medina. Ahora Aldo piensa demandar a Magali Medina, ¿verdad? Sí, claro. Si Magali Medina la acusa de encubrir a un sospechoso de asesinato, evidentemente tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Porque es absolutamente injusto y te digo porque yo lo sé, o sea, no te digo porque es mi esposo, te digo porque yo lo conozco y te digo porque yo sé cómo han pasado las cosas. Se arma todo un rollo por gusto, entonces que eso se arregle en los tribunales porque la acusación que ha hecho ella es un delito. Y ella ya ha cometido esos errores antes. Tras ver algunas escenas del Cholo Payette en las miniseries de Miyashiro La Gran Sangre y Misterio, se empezó a especular con mayor fuerza una amistad oculta entre estos personajes y el porqué de la supuesta protección. Erika habló fuerte y claro al respecto. Cualquier persona de televisión, tú pregúntale a cualquiera que haya contratado extras, actores y pregúntale si todas esas personas son sus amigos. No sé, pregúntale a los Crucillat si era amigo de, no sé, pues mi amigo, por ejemplo, yo he trabajado en una serie de ahí. Pregunta, o sea, no necesariamente porque a alguien lo contrates, significa que sea tu amigo. Te digo, yo sé lo que pasa, yo sé quiénes son amigos de mi esposo. No lo digo, no lo defiendo porque es mi esposo, lo digo porque yo sé. Y en mi esposo se pasa la vida tratando de que este país sea mejor, que tenga mejores series, de mejor calidad, hacer cosas por las demás personas. Uno no puede estar hablando de una mañana tan ligera. Tienes que saber bien. ¿Qué cosa es ser amigo? ¿No? Sí.